¡R.B.C! 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 ¡Cantan! ¡Cantan! El domingo, 15 de octubre, la Asociación de Desarrollo Sostenible de Sosua, ADSS, celebró la octava versión del Sosua 10K ADSS 2023. Esperado evento familiar anual realizado en las calles de Elbatey, Sosua, en las modalidades de 1K infantil, 5K y 10K corredores y caminantes adultos. El lema del evento fue, cambia tu vida, corre. En el mismo participaron más de 600 corredores y caminantes, en 11 categorías, desde niños de 6 años hasta adultos mayores de 60, lo que llenó las expectativas de integrar las familias de la comunidad a una vida deportiva, como parte del esfuerzo de ADSS de reposicionar a Sosua como destino turístico familiar. Así es, de verdad que es un placer estar en Sosua, en esta gran carrera. Señores, vamos a correr por el 1 kilómetro, por los niños, por los 5, por los que no corren mucho y por los 10K. Así que vamos arriba, Sosua, adelante, adelante. Tenemos gente de Jarabacoa, de la capital, de La Vega, Santiago Rodríguez. Tenemos un apoyo grandísimo porque ellos vienen a las 5 de la mañana y ellos llegan. Y yo he visto también en otros años que algunos extranjeros también. Ah, no, 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 los extranjeros que ya tienen tradición, esos vienen y se inscriben, los primeros que vienen son ellos. O sea que ellos están al tanto de que cada año hay. Y los ve corriendo en la calle. Yo los veo corriendo, ¿ya se inscribieron? Sí, o sea que ya lo saben. Y este año lo que queremos más que todo implementar es justamente que hayan más niños. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Y buenos días, buenos días, corona. ¿Qué tal aquí viendo este gran evento? Me parece maravilloso. Y con unos callitos que tenemos aquí, bien preparados. He trabado con 90 días. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Al finalizar la carrera se entregaron los premios establecidos en las distintas categorías, así como medallas de participación a todos los participantes. Los atletas Gratero Victoriano y Sorangi Rodríguez se alzaron con los primeros lugares en las categorías Open, masculino y femenino respectivamente, de esta versión recortada de la carrera 10K del evento. Los tres primeros lugares de dichas categorías recibieron premios en metálico, trofeos y obsequios de parte de algunos de los patrocinadores. Al igual que las siete versiones anteriores, el octavo SOSUA 10K ADSS fue organizado por la Asociación de Desarrollo Sostenible de SOSUA ADSS. El comité organizador estuvo encabezado por David Ferreiras Jiménez y Ricardo Strauss, directores técnicos del evento. Participaron también los directores Lolinde Escaño, Jennifer Kirkman, Andrés Pastoriza, Juan Perdomo y Angelis de la Cruz. Hablando en nombre de ADSS, los directivos agradecieron la presencia de todos los participantes, así como la colaboración de los organismos del orden y de los reporteros y representantes de medios. Además, destacaron y agradecieron el gran apoyo recibido de todos los voluntarios que trabajaron en la preparación y celebración de este tradicional evento anual. Durante el evento, ADSS también agradeció el apoyo de todos los patrocinadores. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.